Me fui de mi tierra, a pasos de viajero No me quise despedir, teniendo con ceguero Nublados están mis ojos, debajo de mi sombrero Y el sol no quiso salir, ya viene el aguacero La tierra entre mis abarcas, a pasos de viajero En el calabazo rojo, teniendo con ceguero Con la ropa la voy a girar, debajo de mi sombrero Y en el pecho y corazón Ya viene el aguacero El aguacero, el aguacero Ya viene el aguacero Ya viene el aguacero Ya viene el aguacero Cuando voy por los caminos, a pasos de viajero Me gusta cantar mi copla, el viento con ceguero Unas que tengo aprendida, debajo de mi sombrero Y otras que el diablo me sobra, ya viene el aguacero Me fui de mi tierra, a pasos de viajero No me quise despedir, el viento con ceguero Nublados están mis ojos, debajo de mi sombrero Y el sol no quiso salir, ya viene el aguacero El aguacero, el aguacero El aguacero, el aguacero Ya viene el aguacero El aguacero, el aguacero El aguacero, ya viene el aguacero ¡Gracias! ¡Gracias!